Pregunta si la amo, dice ser sincero, no lo puedo apasionar, solo pienso en dinero Pero te lo prometo, voy a hacer historias, aunque me odien van a tenerme en sus memorias No me mientas Emma y mírame a los ojos, estás arrebatado porque los tienes rojos Y me amas a decir fuck, tú sabes no te miento, pero te me encojonas si te digo lo que siento Mira la luna que es como tus ojos está brillando, y no me vuelvas a decir que en ti no me paso pensando Que si me olvido de ti siempre es que grabo, pero tengo que ser millonario pa' seguir haciendo chavo Y darte lo que necesitas y lo que te mereces, soñé con una como tú cuando cumplí los 13 En la escuela era la maestra y yo era el jefe, pero en la prueba del amor siempre sacaba F Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi mata Como si bregara con sustancias controladas, estoy fugao, el amor me busca y ella preocupada Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi mata Como si bregara con sustancias controladas, estoy fugao, el amor me busca y ella preocupada No sé si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda y como atender la tienda si la plata pa' la renta Te amo pero no te esmal, ni disco a la venta, no sé si tú comprendas, no sé si me entiendas El amor no fue una droga pa' que no se venda y como atender la tienda si la plata pa' la renta Te amo pero no te esmal, ni disco a la venta, no sé si tú comprendas Hasta que se acabe el mundo, tú y yo creí timiando Dog life, el moto y yo lo gritando, viejo niggas, girl, no ni tú Soy real, un bandido, no tu príncipe azul, what if I die If I die tonight, I'll be rollin' airplanes Fuck with me on this flight, I remember when she said Fuckin' me so time, got ambition in my veins My money on my mind Jeje Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas estoy enfocao' en el amor me busca y ella preocupada Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas estoy enfocao' en el amor me busca y ella preocupada Me repegao, como besos fui traicionao' no me he compao' pa' que digas que estoy empichonao' bebe No sé si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar al mao' pero si muero no me olviden de los ojos colorados Wow, ey, estoy fugao' desde los dieciséis no soy un demonio los ojos son rojos por el gel Como valet y ya ni me enamoro, no lo hago en todos los coros Lloré por una punta y niño créeme no lloro Jeje Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas estoy enfocao' en el amor me busca y ella preocupada Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas estoy enfocao' en el amor me busca y ella preocupada Nuestra relación es complicada y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Gracias por ver el video.